Antes de que este vídeo empiece, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita, que es muy importante, como ves en la pantalla, para que así YouTube te avise cuando suba un nuevo vídeo y seas de los primeros en comentarlo. Ahora sí, continuemos. Anteriormente, ya he hablado de muñecos famosos que tenían una supuesta maldición o posesión demoníaca, lo cual daba origen a situaciones escalofriantes, pasando a la historia y llamando la atención del mundo. ¿Pero qué hay sobre las demás apariciones? Aquellos casos tan insignificantes que apenas se conocen. Además de Annabelle o Kiku y todas esas muñecas malditas, han existido más avistamientos en el mundo, menos antiguos y que han sido grabados. Ponte cómodo y prepárate, ya que es hora del miedo con... 5 vídeos de muñecos que se mueven solos. Número 5 Este es el vídeo de un chico que se encontraba en directo, sentado frente a la cámara. Tenía detrás de él una cama y una muñeca. Algo un poco inusual en gente así. La muñeca se encontraba en una esquina, cuando de pronto, mueve sutilmente una mano. Sin que su dueño se dé cuenta. Detalle que no notó, hasta que el directo había concluido. Un chico que grababa un vídeo para su canal de YouTube, y después de finalizaré un pequeño chico de mi nombre, y eso me haría muy feliz. Así que si ustedes pudieran hacer eso, eso sería muy, muy genial. Y antes de terminar este vídeo, le gustaría dar un shout out a King Cypher Productions. Número 4 Una chica grababa un vídeo para su canal de YouTube. En su casa tenía varias muñecas. Más que juguetes, eran llamativas decoraciones. Ella estaba centrada en la grabación de su vídeo, cuando de pronto, una de las varias muñecas que tiene justo detrás, gira lentamente y se detiene. Después cuando mostraba otra muñeca a la cámara, la pequeña muñeca de cabello blanco, se tambaleó de un lado a otro. Número 3 En el puesto número 3, tenemos uno de los vídeos más famosos sobre muñecos que se mueven solos. Una niña de México, era grabada cuando presumía un obsequio. Obsequio de cumpleaños, de una fiesta de 15 años. Lo que no sabían, es que su expresión de felicidad, pronto cambiaría. Bueno, aquí les presentamos a la muñeca de veces, que se la regalaron sus 15 años. ¡Ay no manches, mira! Número 2 Pero no todos los vídeos son de muñecas. Este vídeo lo grabó un padre de familia, cuando su hija jugaba con un muñeco. Discretamente el juguete gira la cabeza. El padre en un principio cree que su hija, es quien mueve la cabeza. A los pocos segundos, le advierte a su hija. Y es ahí cuando el muñeco, se mueve de manera brusca. ¿Cuántas veces has visto a un juguete, jugando solo? Esta niña estaba tranquila en su habitación, ni siquiera sostenía algún juguete, y su madre la estaba filmando. Pero lo que ninguna de las dos notó, fue que la muñeca blanca, de vestido y ojos negros, empujó el objeto que tenía delante. Una muñeca con esa cara y esos colores, en su apariencia, para la habitación de una niña, hay que admitir que es algo, bastante macabro. Y bueno, de momento, eso ha sido todo. Si el video te ha gustado, dale like, y suscríbete para más videos como estos. Si eres nuevo en el canal, no olvides activar la campana que te avisa, cuando subo nuevos videos. Muy buenas y escalofrientes noches.